Recorriendo con salvador Saludos y bienvenidos a este Recorriendo con salvador En esta ocasión me encuentro en Puerto Plata Para conocer uno de los puntos turísticos y populares Más interesantes que tiene esta parte norte del país Acompáñenme a conocerlo Uno de los malecones más hermosos y completos de la República Dominicana Es el de Puerto Plata Destacándose por sus anchas aceras, amplias calles Y sobre todo una vista espectacular al océano Atlántico Este malecon cuenta con unos 3 kilómetros de largo El mismo inicia en la puntilla de la fortaleza San Felipe Hasta el balneario Colón o Long Beach Como se conoce popularmente Se inauguró el 8 de septiembre de 1971 Y su avenida lleva el nombre del general Gregorio Luperón Tiene la característica de estar compuesto además por pequeños kioscos Así como varios restaurantes En los 3 kilómetros del malecón puedes contemplar Un gran número de turistas de diferentes nacionalidades Los cuales salen de los complejos hoteleros Todo incluido para darse un baño de pueblo Asimismo el malecón cuenta con un carril para ciclistas Una novedad que pocos malecones tienen en la República Dominicana Y quizás en América Latina Y para los que quieren darse un chapuzón Solo tienen que dirigirse a la playa Long Beach Uno de los balnearios populares y visitados por los puertoplateños Visítelo y disfrútelo de principio a fin de este viaje Desde el malecón de Puerto Plata Nos despedimos de este recorrido por el día de hoy No dejen de seguirme a través de las redes sociales RecorriendoConsalvador.com Para que vean este y otros videos Hasta la próxima RecorriendoConsalvador Gracias por ver el video